A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Al mensaje de hoy le he titulado, Todo nacido de nuevo, también debe crecer espiritualmente. Bueno, hoy nuestro tema es, Todo nacido de nuevo, debe también crecer espiritualmente. Le puedo decir con toda seguridad, Que una gran cantidad de hermanos y hermanas que me están escuchando, No sabían, Cómo se debe crecer espiritualmente. Si sabían que había que crecer espiritualmente. Si sabían que hay que ser diferentes, a cada día. Pero, no se les ha enseñado, Cómo es que la Palabra de Dios, Nos enseña, A tener crecimiento espiritual. Bueno, Le diré, Que lo que estamos aprendiendo ahorita, Lo que estamos, Empezando a tocar, En estos días, Que es, El crecimiento espiritual, O la madurez espiritual. Es un tema vital para la iglesia. Es decir, Si este tema, No se toca en la iglesia. La iglesia, No tiene crecimiento. La iglesia no, Muestra esa vida, En proceso, En crecimiento. Es, Vital, Es importantísimo, Y sin ello, Tenemos una iglesia muy superficial. Así es que le invito a que pongamos mucha atención, Para que podamos, Tener, Una, Variedad de alimento, Por un lado, Por otro lado, Para que podamos crecer, Y podamos, Y podamos, Y podamos, Tener, Un crecimiento, Un crecimiento, Balanceado, En lo espiritual. Hermanos, Hermanas, Solamente, Les quiero decir esto. Esta necesidad, Esta necesidad, Se vio, En todas las iglesias, Primitivas, Es decir, No es que haya muchas iglesias, Sino que, Esto se vio, En la iglesia, En las diferentes ciudades, O países, Donde empezó el cristianismo, En otras palabras, Esto debe tomarse en cuenta, En cada lugar, Donde se empieza una obra, Así es que va a ser una gran bendición, Para todos aquellos pastores, Que están comenzando, Con una iglesia, Con una obra, Porque, A poco ustedes, No se han puesto a pensar, Pero hoy, Son una iglesia, Mañana, Abren otra obrita, Por ahí, Otra por allá, Otra más allá, Y al rato, Ya son responsables, De cuatro o cinco iglesias, Entonces, Es necesario, Que, Este punto, Lo, Entendamos bien, Es necesario, Que el Espíritu Santo, Nos revele, Lo que tiene que ver, Con, La madurez, Espiritual, Grábese esto, Hoy estamos aprendiendo, Acerca de la madurez, Espiritual, Y el título del mensaje, Todo nacido de nuevo, También debe crecer, Espiritualmente, Podríamos verlo, De esta manera, Solamente, El que no ha nacido, De nuevo, No puede crecer, Espiritualmente, O podríamos verlo, De esta otra manera, Si verdaderamente, Has nacido de nuevo, Entonces, Tienes que, Crecer espiritualmente, Ponga mucha atención, Hermano, Hermana, A cada palabra, Que yo le digo, Porque, Le digo una cosa, Y aquí voy a, Cerrar con este punto, Esto, De la falta, De madurez, Espiritual, En una iglesia, No es otra cosa, Que, Una enfermedad, En la misma, O en la iglesia, Que está diciendo, Hermano Rodríguez, Así de sencillo, La iglesia, Tiene nombre femenino, Vamos a utilizar, La figura de una mujer, Una mujer, Que, No esté fuerte, Esa mujer, Está anémica, Una mujer, Que está anémica, No puede desempeñar, Sus labores, Como debe de hacerlo, Una mujer, Que está anémica, No puede, Tener descendencia, Porque la anemia, La debilidad, No le permite, Concebir, Y dar a luz, Hijos sanos, Entonces, Le digo, Con toda libertad, Si no hay, Madurez espiritual, En la iglesia, La iglesia, Va a estar, Abortando, Constantemente, Los hijos, Desde antes, De nacer, ¿Qué quiere decir? Como decimos, En mi tierra, Está embarazada, La mujer, Pero no sabemos, Si se le logre, El niño, Porque está, Muy débil, O si, Nace el niño, Y aquella mujer, Tiene varios niños, Y la mujer, Está enferma, Está débil, ¿Cómo puede, La mujer, Darles, Atención, A todos sus hijos, Si está, Enferma, Entonces, Parte, De, Lo que nosotros, Estamos, Estudiando, En este día, Tiene que ver, Para que, La iglesia, De la cual, Todos nosotros, Formamos parte, En un lugar, O en otro, Esté sana, Y esté fuerte, Una iglesia, Donde, Comenzando, Por el líder, Haya, Madurez espiritual, Tenga madurez espiritual, Puede ser, Una iglesia, Que, No, Tenga abortos, Sino, Que le nazcan, Los niños, Fuertes y sanos, Y le crezcan, Fuertes y sanos, Y crezca la obra, De una vez, Les digo, A todos aquellos, Hermanos y hermanas, Que están, Formando parte, De nuestra iglesia, En el área, De los ángeles, Donde, Todavía, Yo tengo, La responsabilidad, En estos momentos, Pongan atención, Mis hermanos, Mis hermanas, Aprendamos, La palabra de Dios, Y podemos, Ver una iglesia, En constante crecimiento, Una iglesia, Que, Como le digo, No se le mueran, Los niños, Porque están, Muy débiles, Una iglesia, Fuerte, Una iglesia, Robusta, Una iglesia, En constante, Avivamiento, Bueno, Ahora, Si le invito, A que, Leamos, Una escritura, Preciosa, Que se encuentra, En, Gálatas, Venga conmigo, En el capítulo, Cinco, A ver que dice, La palabra del Señor, Gálatas, En el capítulo, Cinco, Y vamos, A leer, El versículo, Veinticinco, Vamos a ver, Que nos dice, La sagrada, Escritura, Venga conmigo, Y leamos, La palabra de Dios, Que dice, De la siguiente manera, Ponga mucha atención, Porque nos vamos a gozar, Dice así, Le voy a leer, En la Biblia, La palabra de Dios, Para todos, Alguien pueda decir, Hermano Rodríguez, Usted sale, Con otras versiones, De la Biblia, Que nosotros, No conocemos, Porque no lee, En la Biblia, Reina Valera, Que casi todos, Nosotros tenemos, No leo, En la Biblia, Reina Valera, Que, La gran mayoría, De nosotros, Usamos, Porque, Descubrí, Que en esta Biblia, Al menos, Este versículo, De la palabra de Dios, Lo dice, De una manera, Tan hermosa, Que lo vamos a entender, Mejor, Así es que, En la Biblia, Que se llama, La palabra de Dios, Para todos, Gálatas, Capítulo, Cinco, Versículo, Veinticinco, Dice de la siguiente manera, Ya que el Espíritu, Nos da vida, Debemos dejarlo, También, Que nos guíe, Mire, Que maravillosa, Es la palabra de Dios, Se recuerda, Cuál es el título, Del mensaje, En este día, El título, Del mensaje, En este día, Es, Todo nacido, De nuevo, También, Debe crecer, Espiritualmente, Una vez más, Le digo, La mayoría, La gran mayoría, De cristianos, Necesitamos, Aprender mucho, De la palabra de Dios, ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque la gran mayoría, De cristianos, Solamente pensamos, Que, Es, Poder llegar al punto, De levantar la mano, Y decir, Yo acepto al Señor, Jesús, Como mi Señor, Y como mi Salvador, Y ya me congrego, En una iglesia, Donde voy a cantar, Cada vez que voy, Donde voy a escuchar, Un mensaje, De la palabra de Dios, ¿Qué mensaje, De la palabra de Dios? Pues el que sea, No hermano, No es el que sea, El predicador, El pastor, De la iglesia, Tiene que saber, Como la madre, Responsable, Que es, Lo que sus hijos, Deben de comer, Porque muchas veces, Los pastores, Los predicadores, En una iglesia, Somos como las madres, Que tienen a los hijos, A los 12 o 13 años, Que no saben nada, De cómo alimentar a un niño, Y por ahí, Le dan lo que se encuentran, Hermanos, Es la iglesia, Son los niños, Espirituales de Dios, El Espíritu Santo, A través de nosotros, Como los cocineros, Debe de alimentar, A sus hijos, Así es que no es asunto, De que levanto la mano, Y acepto a Cristo, Y voy y me meto, A cualquier iglesia, Y cada vez, Que me congregue, Voy y canto, Y escucho la palabra, Cual palabra, Lo que sea, No es lo que sea, Tiene que ser, Algo que nos nutra, Algo que nos haga crecer, Espiritualmente, Así es que, Mis hermanos, Una vez más, Hoy, El tema se titula, Todo nacido de nuevo, También debe crecer, Espiritualmente, Oiga esto, Si has nacido de nuevo, También debes tener, Crecimiento espiritual, En lo que corresponde, A tu nueva vida, Hermanos, Es triste, Ver como, Cuantos hermanos, Y hermanas, Con buen corazón, Pero con mala dirección, Han estado trabajando, En la obra de Dios, ¿Qué es lo que quiere decir, Hermano Rodríguez? Le voy a decir esto, Cuando yo comencé, En los caminos del Señor, En los años 70, Se hablaba mucho, Se hablaba mucho, De, Hacer, Que las personas, Le entregaran, La vida a Cristo, Y un predicador, Donde quiera que predicaba, Hacia la invitación, A que la gente, Le entregara, Su vida al Señor, Y ese día, Contaban a las personas, Que pasaban a entregarle, La vida al Señor, Y el predicador, Decía, Fui a tal iglesia, Y prediqué en tal iglesia, Y se salvaron, Veinticinco almas, Fui a una campaña, A un estadio, Y en aquel estadio, Se salvaron, Dos mil almas, Hermanos, Es que se estaba, Buscando nada más, Que la gente, Levantara la mano, Y le entregara, La vida a Cristo Jesús, Es más, Como se buscaba, Que la gente, Levantara la mano, Y le entregara, La vida a Cristo Jesús, Ya muchas veces, Los hermanos, O los predicadores, No hacían nada más, Que buscar la oportunidad, Que la gente, Levantara la mano, Y le entregara, La vida a Cristo Jesús, Seamos honestos, Hermanos, Nadie, Nada más, Porque levante la mano, Y repita una oración, Se va a salvar, ¿Se va a salvar, ¿Se va a salvar de qué? Para que nosotros, Digamos que se va a salvar, Es porque, Les hablamos, Acerca, De, La creación del hombre, Le hablamos, Acerca, De como el hombre, Desde Adán y Eva, Desobedecieron a Dios, Y cayeron en pecado, Y como quedaron, Separados, De Dios, Y como Dios, En su infinito amor, Se manifestó, En Jesús el Cristo, Para por medio, De ese sacrificio, Poder hacer, La reconciliación, Y como, Una persona, Al creer, En Cristo, Tiene, Plena conciencia, De lo que es el sacrificio, Y la resurrección, De Cristo, Y basado en eso, Es que la persona, Le entrega la vida a Cristo, O cree en Cristo, Y desde ese momento, El Espíritu Santo, Tiene que, Tomar lugar, En su corazón, O en su ser espiritual, Para darle, La nueva vida, Entonces, Si usted hermano, Si usted hermana, Ya se considera, Una nueva criatura, Si usted ya se considera, Creyente en Cristo Jesús, Si usted ya se considera, Hijo de Dios, Entonces, Ahí no termina todo, Ahí apenas comienza, Porque ahí es, Como el niño, Que apenas, Nace del vientre, De la madre, Que hace, El niño, Al salir del vientre, De la madre, Apenas, Nace la criatura, Todavía, No puede abrir, Los ojos, Todavía, No puede entender, Todavía, No sabe nada, Pero, Está moviendo, La carita, A ver, Donde encuentra, Algo, Que es lo que, Está buscando, Está buscando, El pezóncito, Del pecho, De la mujer, Para extraer, El néctar, Para extraer, Su alimento, Se da cuenta hermano, Y porque está buscando, Su alimento, Porque nació, Porque tiene hambre, Porque tiene que vivir, Y el que se alimente, El que se nutra, Lo va a hacer, Crecer, Constantemente, Hasta llegar, A la edad, Adulta, Y entre mejor, Se alimente, Va a tener, Un mejor, Tiempo de vida, Oiga, Esto está interesantísimo, Y esto es bíblico, Recuerde lo que leímos, En Gálatas, Capítulo 5, Versículo 25, Una vez más, ¿Cómo se titula, El mensaje en este día? Todo nacido de nuevo, También debe crecer, Espiritualmente, Si tú, Sientes que has nacido de nuevo, Tienes que crecer, Y una vez más, Le digo, Y lo digo, Con todo respeto, Pero lo digo, Con seriedad, Una gran mayoría, De cristianos, Incluyendo a predicadores, Parece que no han crecido, Mucho espiritualmente, Porque, Se requiere, No solamente, Decir que tenemos, Madurez espiritual, Sino que esa, Madurez espiritual, La mostremos, Ya le voy a hablar, Más acerca de esto, Con ejemplos, De la palabra de Dios, Pero grábese esto, Y es, La Biblia, Directamente, La que nos habla, Galatas 5, 25, En la Biblia, La palabra de Dios, Para todos, Dice, Ya que el Espíritu, Nos da vida, Oiga bien, Debemos, Dejarlo, Que nos guíe, Que maravilloso, Lo dice, Esta Biblia, Dice, El Espíritu Santo, Nos ha, Dado vida, Cuando creímos, En Cristo, Creímos, Que el murió, Y resucitó, Eso es, Lo que nosotros, Necesitamos, Conocer, Primeramente, Que Cristo murió, Por medio, De la muerte, De Cristo, Jesús, Dios, Nos reconcilia, Con él, Por medio, De la fe, En el sacrificio, De Jesús, Dios, Nos justifica, Delante de él, Apenas, Nosotros, Somos justificados, Delante de Dios, Apenas, Nosotros, Oiga bien, Somos, Reconciliados, Con Dios, Al unirnos, A Cristo, Y creemos, Que Cristo, Resucitó, De entre los muertos, Al creer, Que Cristo murió, Y resucitó, El Espíritu Santo, Hace presencia, En nuestro espíritu, Produciendo, La novedad, De vida, En nosotros, Oiga bien, Lo que le digo, Muchos cristianos, Una vez más, Voy a usar, La misma frase, Una gran mayoría, De cristianos, Fíjese bien, No tiene, No tiene, Una idea, Cómo es, Que obra Dios, Por eso, Estamos aprendiendo aquí, Lo que dice, La palabra de Dios, Una gran mayoría, De cristianos, Piensan, Que ayer, Antes de creer, En Cristo, Eran malos, Y que ahora, Al creer en Cristo, Son buenos, ¿Por qué? Porque, Les leen, Y ellos mismos, Lo comprueban, Segunda de Corintios, 5, 17, Donde dice, De modo, Que si alguno, Está en Cristo, Nueva criatura, Es, Las cosas viejas, Pasaron, Y aquí, Todas son hechas nuevas, Por eso, Muchos hermanos, Piensan, Que ayer, Que no creían en Cristo, Eran malos, Y que hoy, Que creen en Cristo, Ya son buenos, Ya cambiaron, Perdónenme hermano, Pero, Nosotros, No cambiamos, En decir, Que ayer, Éramos malos, Y hoy somos buenos, No, Oiga hermano, Rodríguez, Entonces, Ya me está extraviando, No hermano, Oiga bien, Lo que le voy a decir, Y esto es bíblico, Cuando usted cree en Cristo, Que murió y resucitó, Usted, Usted queda, Automáticamente, Unido a Cristo, Desde su espíritu, En otras palabras, Usted y Cristo, Se convierten, En uno, Y ahí es donde se cumple, Lo que dijo el apóstol Pablo, En Gálatas 2.20, Con Cristo, Estoy juntamente, Crucificado, Ya me identifiqué, Con el Cristo, Que murió en la cruz, Y al creer en el Cristo, Que murió en la cruz, Me uní con él, Porque él murió, Por mis pecados, Por lo tanto, Él me incluyó, Para el perdón, De mis pecados, Al creer que él murió, Me hago uno con Cristo, Al creer que Cristo, Resucitó entre los muertos, Entonces, El Cristo glorificado, El Cristo que está en gloria, Se hace presente, Dentro de mí, Morando dentro de mí, Para que se cumpla, Lo que dice, En Gálatas 2.20, Con Cristo, Estoy juntamente, Crucificado, Estoy, Identificado, Con el Cristo, Que murió y resucitó, Y ahora, Desde hoy, Que creí en Cristo, Que murió y resucitó, Ya no vivo yo, Cristo, Vive en mí, ¿Cuál Cristo vive en mí? El Cristo glorificado, Hay muchas cosas, Que los hermanos no saben, Y déjeme decirle, La Biblia habla, En Romanos capítulo 5, Versículo 10, Fíjese bien lo que le digo, Que, Nosotros, Nos identificamos con Cristo, En su muerte y resurrección, Y que de ahí en adelante, El Cristo que vive y mora, Y actúa, Es el que no permitirá, Que vayamos a la condenación eterna, Siempre y cuando nosotros le permitamos a él, Obrar en lugar nuestro, Ese es otro tema, Que luego se lo voy a tocar, Pero, No se olvide, De esto, No es asunto nada más, De decir, Yo le entrego mi vida a Cristo, Voy a una iglesia, ¿A cuál? Pues a iglesia nazareno, Iglesia del buen pastor, Iglesia de la asamblea de Dios, Iglesia adventista del séptimo día, Iglesia del cuerpo de Cristo, Iglesia del taller de Jesús, El carpintero, No hermano, No es así el asunto, El día que usted cree, En Cristo Jesús, Que murió y resucitó, Usted se convierte, En hijo de Dios, Hay líderes, Hay pastores que dicen, Usted no se puede ir de esta iglesia, Porque usted nació en esta iglesia, Usted no nace en un edificio, Usted nace, Uniéndose en Cristo, Y por obra del Espíritu Santo, Que nadie le diga, Que nadie le cuente, Que nadie lo engañe, Yo, El Señor me ha usado, Para llegar a muchos hombres, Y mujeres, Y llevarlos a los pies de Cristo, Ese fue mi trabajo, Dios me llevó, A que se convirtieran en sus hijos, De ahí el Cristo glorificado, Entró en ellos, De ahí el Espíritu Santo, Hizo la obra, Y se quedó morando en ellos, Ya de ahí, Es trabajo del Espíritu Santo, Y trabajo, De el creyente, Para que se mantenga, Y llegue al final, De la jornada, Usted no me debe nada, Usted no tiene ningún compromiso conmigo, Yo hice mi trabajo, A mí el Señor me mandó a hacer mi trabajo, Nada más, Oiga, Pero, Parece que me voy saliendo del tema, ¿Verdad? Bueno, Quedamos claros en esto, Gálatas capítulo 5, Versículo 25, Ya que el Espíritu nos da vida, Debemos dejarlo que nos guíe, Con esto aclaramos, De que no es asunto, Nada más de convertirnos, En hijos de Dios, Sino que es asunto, De que al convertirnos, En hijos de Dios, El Espíritu Santo, Nos da la nueva vida, El que el Espíritu Santo, Nos da la nueva vida, Es la presencia, Del Espíritu Santo, En nosotros, Iluminando todo nuestro ser, Y ese Espíritu, Que nos da la nueva vida, Es el que tiene que dirigir, La nueva vida, Y es precisamente, Porque, Una gran mayoría de cristianos, Estamos dirigiendo, Todavía nuestras vidas, Que estamos cometiendo, Un montón de errores, A simple vista, Que cualquiera, Los puede descubrir, ¿Por qué? Porque estamos, Como supuestamente, Hijos de Dios, Pero moviéndonos, A nuestra manera, De ver las cosas, Como nosotros, Creemos, Que debe de ser, Perdóneme, Pero, Desde el momento, Que usted viene a Cristo, Cristo lo dijo, Muy claro, Si alguno, Quiere venir, En pos de mí, Nieguese a sí mismo, ¿Qué le está diciendo? Usted ya no vale nada, Aquel que vale, Soy yo, Si alguno, Quiere venir, En pos de mí, Nieguese a sí mismo, Tome su cruz, Tome su responsabilidad, Y sígame, No dice, Véngase a mi lado, No dice, Ahí cuando usted, Quiera, Tome el control, Y ahí cuando usted, Ya no pueda, Me lo suelta a mí, No, Si alguno, Quiere venir, En pos de mí, Nieguese a sí mismo, Usted ya no vale nada, El que vale, Soy yo, En este camino, Yo soy el que vale, Usted no, Yo lo compré a usted, Usted es mi pertenencia, Así es que, Si alguno, Quiere venir, En pos de mí, Nieguese a sí mismo, Tome su responsabilidad, Y véngase detrás de mí, O sea, Escóndase usted en mí, No asome la cara, Para nada, Si viene el diablo, Y toca la puerta, Usted no responda, Déjeme que yo respondo, Si viene el mal, Y le toca la puerta, Usted está muerto, Con Cristo, Usted no puede responder, Ahí responde el Cristo, Vivo en su lugar, Ese es otro tema, Bueno, Quedamos entonces, En Gálatas 5.25, Que dice, Ya que el Espíritu, Nos da vida, Debemos dejarlo, Que Él nos guíe, Podríamos verlo, De esta manera, Puesto que tenemos, Nueva vida, Por el Espíritu Santo, Permitamos, Que esa nueva vida, Tenga la plena dirección, Del Espíritu Santo, Y eso es, Lo que no tenemos, Eso es, Lo que nos hace falta, ¿Quién hermano Rodríguez? Todos nosotros, Comenzando, Con los líderes, Porque muchas veces, Los líderes, Podemos, Levantarnos tan alto, Y estar, Tratando, De impresionar, A los hermanos, En la iglesia, Cuando somos, Los principales, Faltos, Así es que hermano, Hermana, Aquí dice la Biblia, Ya que Cristo, Nos da vida, Debemos, Perdón, Ya que el Espíritu, Nos da vida, Galatas 5.25, Debemos dejar, Que el Espíritu, Nos guíe, Puesto que tenemos, Nueva vida, Por el Espíritu Santo, Permitámosle también, Que esa nueva vida, Tenga la plena, La plena dirección, Tenga la plena dirección, Del Espíritu Santo, Bueno, Ahí vamos, Muy contentos, Muy gozosos, Y ahora vamos, A entrar, A otra escritura, Prácticamente, Aquí vamos, A empezar, Con el tema, El tema, De la madurez, Espiritual, Le voy, A invitar, Que venga conmigo, Al libro, O la carta, A los hebreos, La carta, A los hebreos, En el capítulo 6, Quiero, Que ponga atención, Mi hermano, Mi hermana, ¿Por qué? Porque al principio, Yo le dije, Abiertamente, Que, La madurez, Espiritual, Es algo, De lo que, La gran mayoría, De predicadores, No dice nada, Que la falta, De madurez, Espiritual, En una iglesia, Es la gran, Enfermedad, Que tiene la iglesia, Y que esa gran, Enfermedad, Que tiene la iglesia, Que es la falta, De madurez espiritual, Oiga bien, Es una, Enfermedad, Que desde un principio, Ha quejado, Que ha quejado, A la iglesia, Y esto, Porque la iglesia, No le ha dado, El completo control, Al Cristo, Glorificado, O al Espíritu Santo, Que mora en nosotros, Bueno, Por lo que le digo, Esto es por lo siguiente, Que escritura, Le dije que leyéramos, Hebreos, Capítulo 6, Grábese esto, Porque muchos hermanos, No lo saben, Ay hermano, Rodríguez, Ya va otra vez, No, Muchos hermanos, No lo saben, Que esta carta, Que claramente, Dice, A los hebreos, Es precisamente, Una carta, Que, Le escribieron, A la iglesia, Hebrea, O judía, O a los convertidos, A Cristo, Se da cuenta, Esta no es, Una carta, A una iglesia gentil, Como nosotros, Como los gálatas, Como los corintios, Como los colosenses, No, Aquí es una carta, Claramente dice, Hebreos, O sea, Una carta, Dirigida, A los hebreos, A los judíos, Convertidos, A Cristo, Entonces, Aquí podemos, Darnos cuenta, Que una comunidad, De gente, Hebrea, O judía, Se había convertido, A Cristo, Pero, Esta gente, Estaba teniendo, Una anomalía, En, Su vida cristiana, Estaba teniendo, Problemas, En su vida cristiana, Y es una anomalía, Que la iglesia, Actual tiene, Y es una enfermedad, Que la iglesia, Actual tiene, Y que muchas veces, La iglesia, No sabe, Que tiene esa enfermedad, Y así está viviendo, Que tremendo, ¿Verdad? Que uno, No se dé cuenta, Que tiene una deficiencia, Y que así está viviendo, Bueno, Grábese esto, Hebreos, Capítulo 6, Versículo 1, Hoy si le voy a leer, En la Biblia, Reina Valera, Y dice así, Dejando ya, Los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Vamos, Adelante, A la perfección, Oiga, Esto está maravilloso, El escritor, De la carta, A los hebreos, Muchos dicen, Que fue el apóstol Pablo, El que la escribió, La Biblia, No dice, Que fue el apóstol Pablo, Y yo prefiero, Mejor, Simplemente mencionar, El escritor, De la carta, A los hebreos, Y me llama, La atención, Que dice, Dejando ya, Los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Vamos, Adelante, A la perfección, Hermano, Hermana, Para que usted, Pueda, Obtener, La revelación, De la palabra, De Dios, Quite su mirada, Del escritor, De la carta, A los hebreos, Como quien, Manda el mensaje, Porque ahí, Ya comenzamos mal, Siempre, Siempre veamos, Que es, El Espíritu Santo, El que, Está hablando, A través, Del escritor, De la carta, A los hebreos, Cualquier cosa, Que usted, Reciba, Escuchándome a mí, Y que le sirva, De bendición, Que le haga, Crecer espiritualmente, Que le dé, Que le dé, Alguna satisfacción, Espiritual, No es, Algo que, Rafael Rodríguez, Hizo por usted, Perdóneme, Pero no es así, Cada vez, Que usted, Reciba, Algo de Rafael Rodríguez, No es, Rafael Rodríguez, El que se le da, Y usted, Recibe bendición, Rafael Rodríguez, No es, Más que el medio, A través del cual, El Espíritu Santo, Le da, La bendición a usted, Ahí nada más, Me usa el Espíritu Santo, Para hacer su obra, En usted, De manera que aquí veamos, Lo que dice, El Espíritu Santo, A través, De, El escritor, De la carta, A los hebreos, Ah, Que bonito se escucha, Dice así, El Espíritu Santo, A través, Del escritor, De la carta, A los hebreos, Dejando ya, Los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Vamos, Adelante, A la perfección, Hablar, De rudimento, Es hablar, De las primeras, Cosas, Que se aprenden, Para llegar, A creer, En Cristo, Quiero, Que ponga, Atención, Aquí, El Espíritu Santo, Dice, Dejando ya, Los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Vamos, Adelante, A la perfección, Imagínese, Que de pronto, Usted, Tiene la misión, De edificar, Una casa, Y comienza bien, Abre los cimientos, Le pone, La piedra, Le pone, El cemento, Y forma, Los cimientos, Desde donde, Va a despegar, Ya la edificación, De los ladrillos, O si es de madera, Pone el cimiento, De cemento, Y luego de ahí, Ya los, Las, Partes, Que van a conectar, Con la madera, Me, Va entendiendo, Entonces, Dice acá, Dejando, Ya los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Vamos, Adelante, A la perfección, Como, Que de pronto, El Espíritu Santo, Se manifestó, A la iglesia, De los hebreos, Los que habían creído, En Cristo, Es decir, Ya, Ya ellos, Estaban, Trabajando, Supuestamente, Bien, Agradando, A Dios, Ya, El Espíritu Santo, Los estaba observando, Seguramente, Que, Hablaba, Cada uno, De los que le buscaban, Pero, No le entendían, Porque, No había cambios, Y todo esto venía, Desde los líderes, Por lo tanto, Note lo que dice, La palabra de Dios, Dejando ya, Los rudimentos, De la doctrina, De Cristo, Como si dijera, El Espíritu Santo, A través del escritor, De la carta, A los hebreos, Hey, Como dicen acá, En Estados Unidos, Wake up, Despiértate, Hey, Vuelve en sí, Porque, Ya tiraste el primer, Cimiento, De cemento, Porque ya pusiste, Los cimientos de tu casa, Con piedra y con cemento, Hey, Ya lo hiciste, Ahora, Empieza a echar las bardas, De ladrillo, Para arriba, O si es de madera, Ahora ya comienza, A conectarte, Con unos soportes, De metal, Que se ponen, Cuando el cemento, Está fresco, Ahí se ponen, Unas, Unas, Formas de metal, Donde ponemos, Exactamente, Las maderas, Los, Los, Los soportes, De madera, Las, Las maderas, Gruesas, Que son las que soportan, La casa, Tiene una, Base de cemento, Y sobre el cemento, O cuando está el cemento, Fresco, Se ponen unas, Ah, Unas cosas de metal, Que se entierran, En el cemento fresco, Y cuando ya seca el cemento, Se quedan duras ahí, Y exactamente, Usted pone, Ahí, En la, Esas, Tablas gruesas, De madera, Y las atornilla, Porque ya tienen la forma de metal, Que le quiero decir con esto, Grábese una vez más esto, Hebreos 6, 1, Dejando ya los rudimentos, De la doctrina de Cristo, Oiga bien, Como que el Espíritu Santo, Está mirando, A los cristianos, Hebreos, Desde los líderes, Hasta los hermanos, Entre temidos, Y echando un cimiento, Y al rato, Se les olvidó, Que ya tenían el cimiento, Y volvieron a echar otro, Y luego otro, Y luego otro, Y el Espíritu Santo, Dice, Eh, No se van a pasar la vida, Echando cimientos, Eh, Ya empiecen a despegar, No es asunto nada más, De echar el cimiento, De cemento, De piedra, Hay que edificar, Hacia arriba, ¿Me estás entendiendo hermano? ¿Me estás entendiendo hermano? El mismo Espíritu Santo, Que nos habló hace un rato, En Gálatas 5, 25, Que dice, Si ya has nacido, Por el Espíritu Santo, Deja que el Espíritu Santo, También, Te haga crecer, Si ya el Espíritu Santo, Nos dio vida, Dejemos que el Espíritu Santo, Nos guíe, Es lo mismo que dice acá, Dejando ya los rudimentos, De la doctrina de Cristo, ¿Qué quiere decir? Que estos cristianos, Hebreos, Judíos, No salían del fundamento, No crecían espiritualmente, Se mantenían solamente, Con el fundamento, ¿Qué triste es no tener revelación? ¿Qué triste es, Pensar que estamos completos, Cuando solamente tenemos el fundamento, Lo más indispensable, Lo primero, Y aquí dice, Dejando ya los rudimentos, De la doctrina de Cristo, Ya dejen eso, Eso ya lo recibieron, En otras palabras, Ya creyeron en Cristo, Ya se convirtieron, En hijos de Dios, Ya fueron bautizados, Con el Espíritu Santo, Ahora dejen, El Espíritu Santo, Los guíe, Los mueva, Viva su vida, A través de ustedes, Eso era lo que no estaba sucediendo, Y si eso era, Lo que no estaba sucediendo, En la iglesia primitiva, Y es lo mismo, Que nos está pasando a nosotros, Déjenme decirle, De muy poco, Nos va a servir, Que nosotros, Hayamos nacido de nuevo, Porque, Si, Si nacimos de nuevo, Pero no permitimos, Que el Espíritu Santo, Que nos dio la nueva vida, Viva nuestra nueva vida, Pues de muy poco, Nos va a servir, Haber nacido de nuevo, Porque no podemos, Nacer de nuevo, Y luego dejar, Que el hombre viejo, Quiere edificar, Por eso, Puede haber muchas iglesias, Las cuales, Oiga bien, Han tenido un principio espiritual, Pero el crecimiento, Aparente, Lo está haciendo, El hombre viejo, O sea, Se está llevando a cabo, El crecimiento, O lo que se cree, Que es crecimiento, Solamente, Con lo que piensa, Y lo que cree, El hombre, Que piensa, Que ya lo sabe todo, Y que cualquier cosa, Que mueva, Es algo especial, No hermanos, Si no es el Espíritu Santo, Usted y yo, No servimos para nada, Si no es Cristo, Glorificado en nosotros, Nosotros de nada servimos, Hermano Rodríguez, No sea tan drástico, Cristo mismo dijo, Ustedes, Son ramas, Y yo soy, El árbol de las uvas, Ustedes, Como ramas, Están, Unidas a mi, Porque el Padre, Las puso en mi, Pero dijo, Ustedes, Pueden llevar fruto, Si permanecen en mi, Juan 15, 4, Porque separados de mi, Nada pueden hacer, Si no es, El Cristo glorificado, Edificando en nosotros, Si no es, El Espíritu Santo, Que mora en nosotros, Edificando la iglesia, No hay crecimiento, Si no es, Si no es el Cristo glorificado, Edificando mi vida, Si no es el Espíritu Santo, Morando en mi vida, Y, Guiándome, Como dice, Gálatas 5, 25, No hay crecimiento espiritual, No hay, Madurez espiritual, Y si no hay, Madurez espiritual, Hermano, Hermana, Vamos a cometer, Un montón de errores, Vamos a estar, Avergonzando a Dios, Porque no hacemos otra cosa, Más que avergonzar a Dios, Cuando nosotros, No tenemos madurez espiritual, Yo le digo, Va a haber, Pastores, Que me van a estar llamando, Y me van a decir, Hermano Rodríguez, Gracias por ese material, Gracias por esa enseñanza, Porque estoy aprendiendo, Realmente, Como debo, De crecer yo, Y como debe de crecer la iglesia, Habrá quienes, Van a ser tan necios, Que van a pensar, Que ellos ya lo sabían, Que ellos no tienen necesidad, Que ellos están bien, Porque tienen, Una cantidad de gente, Déjeme decirle, El asunto, No es cuanta gente tenemos, El asunto es, Que tanto, Estamos dejando, Al Cristo glorificado, O al Espíritu Santo, Obrar entre nosotros, Podemos, Llevar mucha gente, Pero al final, Puede ser gente, Que solamente va emocionada, Gente que solamente, Va moviéndose, En los, Sentires de la carne, Pero cuando venga, Un tiempo, De prueba difícil, Para la iglesia, Se van a esfumar, Se van a acabar, Y yo creo, Que en estos días, En que estamos, Es cuando más, Necesitamos, Estar seguros, De que tipo, De fundamento, De fundamento, En otras palabras, En estos días, Es cuando más, Necesitamos, Tener, Madurez espiritual, Hablar de madurez espiritual, Es hablar, De crecimiento, Hablar de madurez espiritual, Es hablar, De profundidad, De raíces fuertes, En lo que hemos creído, Hermanos, Lamentablemente, El tiempo, Ya se me acabó, Pero vamos comenzando, Muy bien, Yo siento, Que muchos hermanos, Están recibiendo, La palabra de Dios, Yo sé, Lo que le estoy compartiendo, No lo estoy emocionando, No voy con una filosofía, Personal, No es algo, Que se me ocurrió, Es algo, Que urgentemente, Necesita la iglesia, Y es algo, Que en todos aquellos, Que lo aceptemos, Y nos dispongamos, A que el Espíritu Santo, Obre nosotros, Vamos a ver un cambio, Aquí me detengo, En esta oportunidad,